Para el portero de los rayados de Monterrey, Jonathan Orozco, el equipo albiazul tiene que estar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general en el próximo torneo de clausura 2015, debido a la calidad de jugadores con los que cuenta en el plantel y el esfuerzo económico que realizó la directiva para reforzarlo previo a esta nueva temporada. El Monterrey siempre debe estar en los primeros cuatro, que esa es la intención del club, eso siempre ha sido las metas que nos fijamos aquí. Ya se llegó a una semifinal el torneo pasado y yo creo que eso es lo menos a lo que podemos aspirar, ya de ahí no podemos bajar. Así es para lo que está planteado este Monterrey, todos tenemos la mentalidad esa, obviamente iremos paso a paso, lo más importante es el partido próximo, pero la idea es llegar hasta la final. Desde Monterrey, Nuevo León, Oscar Sánchez, Claro Sports.